No le invadamos, ya me molé. Miñanio, venga. Amina a todos, amina a todos. Hermanito, perdón. Amina a todos. 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 Mi ñaño, ven Mi hermano ¿Puedo bajar aquí? ¿No puedo bajar aquí? Ven Ven, ñaño, te quiero regalar unas cosas Te quiero regalar unas cosas Pero aquí creo que viene más bien Mi ñaño Mi ñaño Mi ñaño Mi hermanito, chocale Escúchame lo que te voy a decir Yo sé que tú me entiendes y me comprendes Pero lo que te voy a hacer es por tu bien, ñaño Ñaño ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? Déjanos pasar Rolando Hermanito, perdón Perdón, ñaño, perdón Perdón, escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Es por tu bien, ñaño Sí Te voy a llevar Escúchame Escúchame Te voy a llevar conmigo Te voy a llevar conmigo Te vamos a dar ropa, te vamos a cambiar Te vamos a vestir Sí Sí, ñaño Vamos, sube Vamos, sube Este caso, ¿saben a quién me recuerda? A Washington, nuestro amigo el boxeador Así que venimos a rescatarle a nuestro amigo ¿Qué voy a hacer contigo? Sí, sí ¿Qué voy a hacer? Ayudar Ayudar